Que dulcecito es el pan y que rápida es la bala Como ustedes lo sabrán, hombre de esfuerzo y escala Tanqueanero de tanquean, fue Mario Trejo Zabala 58 es el año, un 17 de octubre El día en que nací era Mario, él anduvo echando lumbre Un buen tequila y un whisky, los tomaba por costumbre Dicen que una curandera le manejaba la bala Quería ser su herera, dijeron que muerte rara Juan Julio Pecha certera, el día primero expiraba Y donde quiera que se encuentre Saludos al compa Mario Trejo De sus amigos, los Salcones de San Luis A Oscar Mario lo dejó, al frente de mi negocio Fueron palabras del viejo, en lo que digo no hay cuento Al mando de muelle estrejo, son para mi hijo y mi socio Un altercado en su compra, algo terrible por cierto Lo atacan con armas cortas Lo atacan con armas cortas, Oscar se hizo el muerto Salvando así su existencia, de su herencia fue el objeto Me despido desde aquí, recordando a un gran amigo Mario dejó de existir, pero en su hijo está vivo De Tanqueana hasta San Luis, se compuso este corrido